Excelencia, experiencia y exigencia. Estos son los valores fundamentales que distinguen a la compañía ExoSolutions. Creada en el año 2013, ExoSolutions es una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia especializada en la consultoría para la mejora en la toma de decisiones y los procesos de gestión de las empresas. ExoSolutions es una consultoría especializada en operaciones y tecnología y ayudamos a las empresas a la toma de decisiones. Es decir, ayudamos a mejorar sus procesos productivos y logísticos y que los directivos, los ejecutivos de las compañías, tomen decisiones para mejorar sus empresas. ExoSolutions ofrece soluciones a medida a cada cliente para lo que aplica avanzadas herramientas y metodologías. Entre ellas, su producto estrella es DeGray, software desarrollado y aplicado por el Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción de la UPV desde hace más de 20 años. DeGray es la base tecnológica de ExoS. ExoS utiliza esta herramienta para el modelado de los procesos decisionales en las empresas y a partir de ese modelado encontrar los puntos de mejora y en las operaciones que realizan las empresas e implantar todas las soluciones de mejora del catálogo que tiene ExoS. La actividad de ExoSolutions se centra fundamentalmente en la gestión de la cadena de suministro y el desarrollo de innovadoras soluciones tecnológicas. En general, lo que estamos resolviendo en las empresas son aquellos aspectos que en el ámbito de la dirección de operaciones va desde la previsión de la demanda hasta los planes de producción de las empresas. En el ámbito de la logística planteamos soluciones para toda la gestión del flujo de materiales y la información asociada y cuando hablamos de gestión de la cadena de suministro estamos abriendo ya el enfoque a todo el conjunto de empresas que suponen el ecosistema en el que cada empresa trabaja. Fundamentalmente desde el punto de vista de proveedores y desde el punto de vista de la distribución. Proporcionamos soluciones de última tecnología, de última ola. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en relación con el centro de investigación donde se están investigando los últimos avances y se están desarrollando nuevos avances que somos capaces de madurar y presentar soluciones a las empresas que no van a poder encontrar en otro tipo de empresas. ExoS cuenta con una dilatada experiencia con empresas de referencia nacional e internacional fundamentalmente de los ámbitos de la alimentación y la automoción. La cartera de clientes de ExoS está principalmente centrada en las empresas del sector industrial y logístico y principalmente de la comunidad valenciana. Nuestros clientes son empresas de gran referencia a nivel nacional e internacional como Coca-Cola, Martínez de Oriente, Grupo Rollo, participadas de Porcelanosa como Gama Decor, entre otras. Ahora el reto más inmediato de la empresa es seguir creciendo y consolidarse como referente del asesoramiento en operaciones y tecnología en la comunidad valenciana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!